5 con 11.3 ¿Calió? No diga nada, todo el chino Con 11.3, mira 1.50 1.50 1.50 ¡Sí, voy a empezar a tomar! Estamos tomando cabello bueno, pero estamos tomando eso con discaperos, pedo bien. ¡Ah, 900 metros de gente que hace el corte! ¡Sí, vamos a encueltas! ¡Sí, vamos a encueltas! ¡1, 39! 19 1.51 1.54 1.51 1.54